Este es el Holiday Inn Express que se encuentra exactamente enfrente a lo que vendría Cersei World. Es un hotel de IHG, de la cadena IHG, dentro de eso están los Holiday Inn y esta es la Holiday Inn Express. La diferencia es que teóricamente es un poco menos calidad, pero por otro lado, además de incluir el desayuno, que es muy importante, tiene algunas cositas como microondas, cafetera y heladera. Bueno, acá tenemos el baño, es bastante amplio, un espejo bastante amplio, bien iluminado, con inodoro y una bañadera, una ducha completa. Y esta onda que tienen los Holiday Inn Express, que tienen todo lo que tenga que ver con amenities, están de esta forma para que la gente no se lleve y por otro lado no se derroche. Bueno, ya moviéndonos adentro de la habitación, en este caso tenemos dos camas Queen, bien grandes, reloj de despertador, teléfono, lámparas, luces, sillón para relax, muy incómodo, la ventana da hacia el estacionamiento que tenemos ahí abajo y allá atrás se ve diferente. Entonces tenemos un lindo escritorio para trabajar, una linda silla, muy cómoda, lámpara, una tele, muy importante, bastante grande, y después, bueno, para apoyar las valijas y cajones de guardado. Más cajones de guardado, para colgar, y acá adentro tenemos un placar que es para colgar cosas, y tenemos, por supuesto, tabla de planchar, plancha y secador de pelo. Bueno, como vemos es bastante completa la habitación, dentro de lo que vendría a ser simple y a un buen costo, nos incluye bastantes cosas, inclusive el plus este de tener un microondas y una heladera hace que podamos comprar alguna cosita si quisiéramos eventualmente tener algo congelado, comprarlo en algún supermercado y guardarlo acá como para poder comer durante la noche. Algo interesante que tienen este tipo de hoteles son los lavaderos, donde uno puede venir, si está varios días, lavar la ropa. Acá tenemos los lavarropas y por el otro lado los secarropas. El lugar donde tienen esas cosas para vender al lado de la recepción, tenemos para comprar detergentes si uno lo necesitara. Bueno, este es el gimnasio, vemos que tiene bastantes cosas, pesas, máquinas, la verdad, bastante interesante para este tipo de hotel. No lo voy a usar. Bueno, este es el desayunador del Holiday Inn. Acá tenemos, como siempre, son muy generosos estos hoteles, tenemos en este caso todo lo que sean yogures, mantecas, quesos, cremas, bueno, leche, frutas, esto siempre está, bueno, todo tipo de cereales, muffins, bueno, acá tenemos las opciones calientes, hoy tenemos acá papas, y después ya estas hamburguesas, unas son de cerdo, no, de turkey, y las otras son de cerdo, y también tenemos la opción de estos omelettes, con alimentos, y ahora vamos a ver otro sector, acá ya tenemos todo lo que es bebidas, aguas, jugos, diferentes cafés, y esto está por si uno, necesitás cocinarte algo, son cocinitas, para comida caliente, vos tenés como pequeñas cocinitas, y bueno, y acá por último la tostadora con su pan, como vemos es bastante, bastante amplio, tiene un salón bastante amplio, para desayunar. Este sector, lo que tenemos son computadoras para trabajar, vemos acá que tenemos cuatro computadoras, impresoras, bastante cómodo, bueno, las sillas más o menos, pero al menos tenemos las computadoras para trabajar. Obviamente el hotel tiene servicio de wifi gratuito, que podemos utilizarlo, tanto en el lobby como en las habitaciones. Este es el lobby del hotel, bastante bonito, a veces uno piensa que un hobby in express, como en este caso es bastante, es de lo más bajo de la cadena, pero realmente es muy bonito, está muy bonito ambientado, un buen lugar para sentarse, esperar, tele grande, y por supuesto esta es la recepción, acá es donde uno hace el check-in, lo hicimos nosotros ya, bastante rápido, pero como es temprano la mañana, todavía no tenemos la habitación, así que nos guardaron los bolsos por un rato. Este hotel está enfrente a SeaWorld, exactamente cruzando la calle, cruzas la calle y ya llegas a SeaWorld, así que en un rato ya nos iremos para el parque, para disfrutarlo. Pero este será otro video que no tiene que ver con este. General los hoteles de IHG, o en este caso el Joledina Express, tienen algún lugar especial donde uno puede comprar esas cositas que se olvidó, es una especie de kiosquito, en este caso tenemos jabón para lavar, algún medicamento básico, desodorantes, y por supuesto golosinas y snacks. Además de eso tiene la posibilidad de comprar comida congelada, que esta comida congelada la podés utilizar en el microondas que te viene en la habitación, y rápidamente podés cenar con alguna de las cosas. Obviamente el precio no va a ser el de Walmart, pero es bastante aceptable para lo que valen las cosas afuera, si te vas a comer. Bueno, esta es la zona de la pileta del hotel, tiene algún jueguito para niños, como vemos acá, es bastante amplia, para hacer una pileta de este tipo de hoteles, obviamente está, la verdad es que vemos, está muy, muy, muy cuidada, muy limpia, tiene por supuesto reposeras, si querés estar durante el día, sombrillas, y acá alguna mesita con sillas, como por si querés comer. Este es el hotel desde afuera, tiene cinco pisos, la verdad está muy bonito, y allá como vemos, Fancy World, ahí nomás, a unos metros nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!